Amor sin frenesí, día de amor, horas me falta, estar el frenesí, aroma de tu cuerpo, labios arabia 43, en tu boca sedosa, labial, claros en tus ojos, ojos negros alegres, armonía, armonía en tu cuerpo florido, altera, altera cualquier hora, estar el frenesí, el amor, el amor sin fin, a tu aire, tu cabello negro ensortijado, negro azabache, tu cara morena, esbelta, es tal el amor que recibí, tu aroma, tu aroma intenso, tus labios arabia 43, me dejaron prendado de tu amor sin frenesí. Amor sin통 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!